Y llegó el momento de ir a la fiesta y por supuesto, Princesas Preciosas nos trae este precioso set de belleza que incluye todo para que podamos tener una noche fenomenal alistándonos con nuestras amigas. Veamos qué incluye. Tenemos nuestro secador de cabello, nuestro cepillo, otro tipo de cepillo. Miren el diseño, tiene una forma de hoja, es precioso. Tenemos nuestras hebillas para decorar nuestra cabellera. Mira, quedarás preciosa. Y en caso de que den bucles, tenemos nuestra planchita para bucles. Y si en algún momento te das cuenta que no llegarás a tiempo, puedes usar tu celular rosado para avisarle a tus amigas que llegarás un poquito tarde. Cuando casi ya estés lista, podrás usar alguno de estos dos preciosos espejos para verte. Mira este espejo, tiene forma de una flor. Y este otro, tiene un precioso lacito guila. Y mira lo que también tenemos, una preciosa crema. Usando tu imaginación, podrás ver que huele delicioso. Obviamente, no podemos dejar de lado nuestras uñas. Tenemos este precioso set para poner uñas postizas con diferentes diseños. Tenemos fresas, flores, una rosa. Este es mi favorito. Y cuando ya casi estemos terminando nuestra decoración, podremos ponernos nuestros accesorios. Tenemos dos hermosas pulseras ligas. Y un precioso collar de diamantes. Mira cómo brilla. Es un corazón rosa. ¿No es precioso? Y cuando estemos a punto de salir, podremos colocar alguna cosa importante en nuestro bolso. Y ya. Nos vamos para la fiesta. Mira todas las cosas que podemos usar para poder estar preciosas. Pasemos lista a lo que tenemos. Nuestra secadora. Me encanta el lazo que tiene ahí dentro. Tenemos nuestro cepillo. Podremos usarlo juntos. Tenemos dos preciosas hervillas de flor. ¿Recuerdas cómo abrirlas? Un poco de presión. Un poco de presión. Un clic atrás. Y listo. Si queremos hacernos más bucles, recuerda colocar solo un pequeño pedazo de cabello. Ponemos un poco de presión. Soltamos. Y listo. Si queremos arreglar un poco el cabello, usamos nuestro cepillo de hoja. Y para nuestras manos, piernas o brazos, nuestra crema hidratante. Huele delicioso. Nuestra colección de uñas, con diferentes diseños. ¿Cuál es tu favorito? Una vez que estemos casi listas, tenemos nuestro espejo rosado con el lazo lila que hace juego con todo nuestro set. Y en caso de querer tener un espejo de mesa, tenemos nuestra preciosa flor. ¿Lo recuerdas? Lo transformamos en un espejo de mano. O en un espejo de mesa. Las dulceras, que son un accesorio súper lindo. Podrías colocar una en cada brazo. O las dos juntas. Y mire nuestro collar. Nos hará lucir elegantísimas. Mire sus hermosas piedras. La de corazón rosa. Y un círculo amarillo. ¡Cuánta elegancia! Tenemos nuestro bolso. ¿Qué meterías aquí? Quizás unos caramelos. Quizás un pañuelo para la fiesta. Y no olvides llevar tu celular. Fundamental para tomar fotos, para llamar a tus amigas. Y así, tienes muchísimos accesorios para pasar una tarde genial embelleciéndote. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!